Mora se equivoca, vuelve también a ser impreciso Alex Diego y luego el disparo y el golazo, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Al 52! ¡Anoten al camiseta número 4! No pudo superar la defensa, no ha salido, Juan David Castro con este servicio cabezoso, ¡gol! ¡Gol del San Luis! Hizo el del descuento, aunque parece demasiado tarde, pero así se le encontró Villagra. Lo impresionante fue aquel campeonato mundial de selecciones menores, pero ahora lo tenemos acá en Corre y Caminos. Ricardo Boca Negra que le pega y va directo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo también de Corre y Caminos! Aquí está la remontada, aquí Boca Negra regresando, orientando la pelota, pero cuidado que se equivocaron. Y aquí está Vergara y aquí está el primero, no porque Patiño, Patiño estira los guantes, Patiño estira los brazos. Bueno pues vamos a ver si les hacen caso. Viene Guerrero, su disparo, Lucero nuevamente tiene que hacer una gran atajada Raúl, convirtiéndose desde mi punto de vista en la mejor llegada de peligro que en 19... No ha funcionado, no ha habido conexión, no ha habido todavía buenas sociedades ahí por el centro del campo, aunque hay una jugada buena. ¡Viene Santoya! ¡Gol! 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 ¡Anote al minuto 31! ¡Escupándose del esférico Celaya, los toros envistiendo poco a poco, quieren tocar los tres cuartos de terreno por lo pronto! Ahí están manejando la pelota, van a sacar el disparo, prefieren encontrar un espacio mucho mejor y ahora sí lo hacen! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de los toros para empatar el partido! ¡Tercer golazo, tres goles en el inicio de la liga y tres joyas! ¡Tres maravillas de anotaciones, tres maravillas, tres obras de arte para Celaya! ¡Empató el partido y vaya de qué manera y miren nada más! ¡ichenle! ¡Cantosa te campan, saludo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!